Estados Unidos fue el país encargado de recibir a los 222 presos políticos nicaragüenses que fueron expulsados de su país y ahora ven un nuevo porvenir luego de aceptar su libertad a cambio de renunciar a su nacionalidad. Sebastián Chamorro, excandidato presidencial, abró sobre el momento. Nosotros pensamos que íbamos a la cárcel modelo y en ese momento los buses, los tres buses que transportaban a los presos que venían del chipote, dobló hacia la derecha en la Fuerza Aérea y ahí nos dimos cuenta que salíamos volando del país, no sabíamos a dónde, hasta que obviamente ya fuimos informados. Tras la espera y la confusión a los recién liberados, se les comunicó en el avión de ida a Estados Unidos las condiciones que el gobierno de Daniel Ortega había impuesto para sacarlos de las cárceles. Eso lo conocimos de sorpresa en el vuelo, de que habíamos dejado de ser nicaragüenses, obviamente que un trámite de esa naturaleza no nos quita la nicaraguanidad que tenemos, sino que nos sentimos mucho más orgullosos y más comprometidos con Nicaragua. Las autoridades de Estados Unidos señalaron que los recién liberados han recibido un permiso humanitario que les permitirá vivir y trabajar en el país norteamericano. Asimismo, se están brindando las ayudas necesarias para que sus familias estén cerca en este momento.